Que los pies te lleven por el camino hacia el encuentro de quien eres, porque la felicidad Es eso, descubrirte detrás de ti, sabiendo que el verdadero disfrute está en transitar ese camino Que los ojos reconozcan la diferencia entre un colibrí y el vuelo que los sostiene Aunque se detenga, seguirás siendo un colibrí y es importante que lo sepas Para que no confundas el sol con la luz, ni el cielo con la voz que lo nombra Que las manos se tientan generosas en el dar y agradecidas en el recibir Y que su gesto más frecuente sea la caricia para reconfortar a los que te rodean Que el oído sea tan fiel a la hora de escuchar el pedido como a la hora de escuchar el halago Para que puedas mantener el equilibrio en cualquier circunstancia Y sepas escucharte y escuchar Que las rodillas te sostengan con firmeza a la altura de tus sueños Y se aflojen mansamente cuando llegue el tiempo del descanso Que la espalda sea tu mejor soporte y no lleves en ella la carga más pesada Que la boca refleje la sonrisa que hay adentro Para que sea una ventana del alma Que los dientes te sirvan para aprovechar mejor el alimento Y no para conseguir la tajada más grande en desmedro de los otros Que la lengua exprese de modo tal las palabras Que puedas ser fiel a tu corazón en ellas Conservando el respeto y la dulzura Que la piel te sirva de puente y no de valla Que el pelo le dé abrigo a tus ideas Que siempre adornan más que un buen peinado Que los brazos sean la cuna de los abrazos Y no camisa de fuerza para nadie Que el corazón toque su música con amor Para que tu vida sea un paso del universo hacia adelante Y no camisa de fuerza para nadie